Vamos a seguir con la noticia, ya adelanta un poco el señor Pérez, dice que la Complutense tuvo que nombrar a directores fake para poder colocar a Begoña Gómez al frente de su máster. Señor Pérez, más que colocar a directores fake, no los colocó. Claro, vamos a ver, es que aquí el máster empezó a funcionar sin ellos. Señale que cuando yo lo nombro es porque dicen que esto huele demasiado. Vamos a poner aquí lo que antiguamente llamaba un convidado de piedra. Alguien que dé el nombre, porque luego sabemos también que Begoña Gómez no es parte de la Complutense, no tiene contrato laboral, no tiene nada, no es funcionaria y sin embargo, a pesar de eso, ¿qué es lo que ocurre? Que es la que firma la factura, la que lleva la gestión, la gestión de la cátedra. Entonces, en fin, es un abuso claro y manifiesto. Es que no hay otro. ...competió irregularidades desde el inicio. Es decir, que... Desde antes, desde antes de crecer la cátedra. Porque, escucha, la cátedra existe. La cátedra que daba esta señora... Es una cátedra extraordinaria de transformación social. Social, exactamente. Es decir, que partimos ya de lo que es el timo, normalmente, de este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que enseñar a las escuelas como curar con ruedas de molino, políticas para llevarse bien con los burócratas de turno y a ver si pueden licitar algunos concursos y seguir haciendo de altavoz de la propia política de mis... ¿Qué es la transformación? Cátedras extraordinarias han existido y existen. O sea, y de hecho, existen. O sea, que lo que pasa es que hay que hacerlas y formalizarlas de una forma concreta. Y esta no se ha formalizado de ninguna forma. Se ha formalizado de una forma extra... Es que, además, estas cátedras, ¿cómo son? Por eso se llaman extraordinarias. Claro, suelen surgir de empresas que necesitan formar gente en algo específico que no está dentro de los planes educativos. Y entonces se busca una persona con mucho prestigio para dar eso. Pero esto de transformación social competitiva, entonces, por tanto, surge de una necesidad social. No es una necesidad social, es que la van a crear ellos. ¿Por qué? Porque ellos pretenden crear también un sello de la ENAC, ¿bien? Para garantizar las empresas que cumplen con estos requisitos. O sea, que quieren ponernos un sellito y ellos van a ser los que digan... Pero ¿qué hay detrás de todo eso, querido compañero? O sea, digo, un interés expurio en económicamente sacar un dinero. Exacto. Y pingües beneficios, ¿verdad? Lo que se ha llamado toda la vida a vivir del cuento. Efectivamente. Es decir, póngale usted el nombre que quiera ponerle, pero vamos, a mí blanco y en botella, en este caso.